Lleva una semana en el cargo y ya se ganó el título de ser el más polémico de los seremis de la administración del intendente Rodrigo Díaz. Y es que el exalcalde de Coronel es un político que no ha estado lejos de los conflictos. Ahora fue el ex asesor del senador Navarro quien interpuso una querella en su contra por el delito de falso testimonio y presentación de pruebas falsas. Es un capítulo más de un conflicto que los tiene enfrentados desde hace años. Ya esta investigación lleva más de un año en la Fiscalía de Coronel en donde ellos habían reiteradamente negado a prestar declaración pero ahora ya se cumplió la diligencia y estimamos pertinente que era el momento preciso para poder solicitar que se le formalice por el delito del cual le estamos imputando. Viaje en el tiempo y la historia se remonta a 2011 cuando el actual seremis de obras públicas tuvo una pena de 42 días de prisión por los daños morales y perjuicios ocasionados con motivo de las injurias vertidas en un programa de televisión. Como consecuencia el exalcalde estuvo sometido a un régimen de firma mensual. El problema se produjo en 2012 cuando Saez volvió a demandarlo exigiendo una indemnización la que habría sido evadida por Carvajal con los testimonios de dos testigos que habrían mentido en sus declaraciones asegurando que no vivía en coronel y entrampando el curso judicial. Él era funcionario de la diputada Clemira Pacheco por lo tanto tenía que saber exactamente dónde, cómo y cuándo vivía don René Carvajal. La dirigente social ella misma declara que ella lo conoce desde 20 años. Cuando nosotros quisimos embargarle la casa, él simuló la venta de su casa al hermano de la señora Clemira Pacheco. Parece que esto es recurrente en ello. Los testigos que habrían declarado a favor del seremis serían un ex asesor de la diputada Clemira Pacheco, su esposa, y una dirigente social de coronel. Ambos también sindicados por el delito que se acusa a Carvajal. Patricio Saez pide una indemnización de 60 millones de pesos, aunque el proceso judicial no imposibilita a Carvajal para ser seremis, sí podría complicarlo en el caso de ser formalizado. Es que él puede llegar a ser condenado y eso significaría que no tendría derecho a un beneficio o el beneficio se vendría de menor entidad. Significaría que eventualmente sería la primera autoridad, como sería un seremis público, que estaría con el beneficio de reclusión locturna. Eso es porque tiene una condena exterior. Aunque el cuestionado seremis no se refirió al tema, si salió en su defensa, su par de gobierno. Cuando se ejerce una acción en un poder distinto en contra de una autoridad de gobierno, nosotros somos respetuosos de aquello, lo observaremos en su momento y el seremis nos contará el desarrollo de aquello. No tiene ninguna inabilidad para ejercer el cargo de seremis. Una arista más para los enjuiciamientos a las nuevas autoridades, esas que han hecho más noticia por las polémicas personales que por la gestión. Y en Linares, la nueva gobernadora Claudia Aravena zanjó una de las inquietudes que tenía la comunidad de esa ciudad respecto del nuevo hospital. La autoridad provincial finalmente ratificó que el recinto no será concesionado. La decisión podría implicar, eso sí, un retraso en las obras. El hecho de que el hospital vaya a ser construido con fondos públicos y administrativo de servicios de salud y que requiera un reestudio va a requerir de tiempo. Pero nosotros creemos que preferimos hacer un trabajo serio y formal, aunque tome un poco más de tiempo, pero que vaya en real beneficio a la comunidad a hacer las cosas, disculpen el vocabulario, de repente a medida tonta y a loca. Preferemos un estudio serio y acabado. Y en el extremo sur del país, 15 de los 19 seremis asumieron ya sus cargos. Solo falta que lleguen a sus oficinas en Punta Arenas los secretarios regionales de Desarrollo Social, Agricultura, Gobierno y Justicia. Así que lo recibo con mucho orgullo, con mucha humildad y con la disposición del trabajo que me ha caracterizado en este trabajo. Yo, además de ver el tema de comunicaciones, también he visto el tema de participación ciudadana. Así que uno de los plus importantes de este gobierno es que es un contacto mayor y más directo con la ciudadanía. Las medidas más urgentes y lo principal que tenemos en carpeta, dentro de las primeras medidas que tiene la Presidenta Bachelet, es principalmente el trabajo respecto de las personas que están desempleadas, que son principalmente jóvenes y mujeres.